¿Qué tal chicos? Soy Herier, bienvenidos a un nuevo top de videojuegos indies en este canal Y después de una encuesta, ¿vale? En la que habéis votado democráticamente, habéis elegido entre 4 opciones, ¿vale? Os voy a elegir entre hacer un top de juegos de terror que llegará en este año 2022, juegos indies evidentemente Juegos roguelike o juegos de plataformas Y la última opción era, si queríais que hablara o hiciera un top de mis 10 juegos indies favoritos de todos los tiempos Habéis elegido esa, ha salido ganadora democráticamente, así que en este vídeo lo tendréis Os diré que no voy a seguir un guión, ¿vale? Os intentaré hablar de la forma más, ¿cómo decirlo? Más natural posible Y desde el corazón, ¿vale? Quiero hablaros un poquito de tú a tú, qué pienso de cada uno de los indies que os voy a presentar De menor a más, o sea, al que menos me gusta al que más, pero dentro de mis 10 favoritos Y luego os haré un par de menciones de honor, ¿de acuerdo? ¿Estáis preparados? ¿Os gusta la idea? Si es así, pues bueno, dejad un like que ayuda bastante y vamos allá No ha sido nada fácil ordenar esta lista, ¿vale? Todos estos juegos me atraparon de una u otra forma Pero por algo habremos de empezar, ¿no? Así que en el puesto número 10 voy a colocar a Risk of Rain 2 La secuela en 3D de este juegazo roguelike con elementos de shooter en tercera persona A ver, este juego en particular fui bastante reacio a probarlo en su momento Ya que su apartado artístico no acababa de entrarme por los ojos, ¿vale? O sea, pero un día me desarmé de prejuicios, le di un try Y madre mía, la joya que me estaba perdiendo Risk of Rain 2 es un roguelike procedural en el que debemos superar diferentes niveles Armándonos de diferentes power-ups a contrarreloj Pues cuanto más tiempo pasemos en ese nivel, más rápido aumentará la dificultad Llegando a un punto donde hasta el enemigo más pequeño podrá matarte de un solo impacto A ver, ¿qué os puedo decir de este juegazo? Es sencillamente adictivo Tiene multitud de desbloqueables, personajes jugables, secretos, desafíos, voces, en fin de todo Y dentro de poco lanzarán un DLC llamado Survivors of the Void Que incluye, si no me equivoco, nuevos personajes, objetos y escenarios Ah, y se puede jugar en cooperativo con hasta 3 amigos, así que se vienen más horas de vicio En novena posición os presento a uno de los indies más atrevidos, desafiantes y despiadados Que he tenido la suerte de jugar, Darkest Dungeon ¿Qué os puedo decir? Que no sepáis de esta joya, ¿vale? Los que lo habéis jugado conocéis de sobra el poder absorbente que tiene un RPG de este estilo Que pone a pruebas todas tus habilidades y tus nervios de acero Para superar las mazmorras más duras y grotescas que hayamos visto jamás Así que me centraré en recomendarlo para aquellos que aún no os armáis de valor para jugarlo Que sois muchos, hacedlo, de verdad, respirad hondo Y sumergíos en uno de los indies RPG más maravillosos de los últimos años Darkest Dungeon es una aventura oscura donde lideraremos a un pequeño grupo de mercenarios Que habrá de superar multitud de mazmorras intentando mantenerse no solo con vida Sino intentando mantener la poca cordura que les queda Pues el esfuerzo psicológico de los personajes se verá reflejado en sus acciones y en la de los enemigos Es un juego difícil, ¿vale? Tenéis que tener eso claro Pero que sabe recompensaros si conseguís superar sus desafíos Cuenta además con varios DLC que expanden su universo Y una comunidad modder que no paran de crear nuevos personajes, enemigos y aventuras Por lo que su jugabilidad es prácticamente infinita Deciros también que hace poco salió al mercado su secuela Darkest Dungeon 2 Que ya os adelanto que no veréis en este top porque francamente me decepcionó bastante Pero siempre nos quedará Darkest Dungeon y el mejor narrador de todos los tiempos Los pelos de punta, ¿eh? En el puesto número 8 nos encontraremos con Zagreo en su intento desesperado por escapar del inframundo Estaba claro que Hades, este juegazo de Supergiant Games, no podía faltar en esta lista Y es que Hades es otra de esas joyitas que me negaba a jugar en su momento Porque no soy particularmente aficionado ni a los hack and slash ni a los otros juegos de esta desarrolladora Todos ellos joyazas, por cierto, pero lo que quiero decir es que no sentí ese hype por Hades Porque tampoco lo había sentido por los demás, así que lo dejé un poco de lado Y no fue hasta más o menos un año después que me hice con él Le di una oportunidad y madre mía, cómo he disfrutado la aventura de este joven dios Que desafía al mismísimo Hades para conocer la verdad sobre su madre ¿Qué os puedo decir? Es un hack and slash, un título de acción Pero que también bebe muchísimo de los conceptos roguelais que tanto me gustan Como la progresión tras la muerte Pilar fundamental, por cierto, nuestra aventura en el inframundo En escenarios procedurales Y voces durísimos que no nos pondrán las cosas nada fáciles Y qué decir de su apartado artístico Una maravilla con esos escenarios tan coloridos Y esos diseños de personajes tan exquisitos Dibujados a mano y con un doblaje que os dejará temblando En definitiva, una joya del género que no os podéis perder Séptima posición, Slay the Spire Para sorpresa de nadie, no podía faltar mi deck build de roguelais favorito Y una de las series más vistas y queridas de este canal Slay the Spire es un roguelais, sí Pero antes es un juego de cartas y creación de mazos Donde prima más la estrategia y sobre todo la inteligencia A la hora de enfrentar y gestionar diferentes desafíos Que nos encontraremos en cada una de las mazmorras Si podemos llamarlo así Pues la progresión en la partida es más similar al concepto de Tanja and Crawler Que al de un juego de cartas convencional Me atrevería a decir que Slay the Spire es el indie que mejor explota esta fórmula Y en el que muchos otros títulos se inspiran a la hora de desarrollar sus propuestas Un escenario lineal con diferentes peldaños Llamémoslo así Compuesto por enfrentamientos sencillos Otros de élite, eventos, tiendas, puntos de descanso Y al final un boss de zona que nos llevará al siguiente nivel Hasta el momento contamos con 4 personajes jugables Cada uno con un set de cartas y reliquias único 4 actos con diferentes bosses cada uno Y una comunidad modder que no para de crear contenido para este juegazo Al que bueno, desgraciadamente sus desarrolladores parecen haber olvidado Pues ya hace más de un año desde su último parche de contenido El cual incluía al cuarto personaje jugable Y no parece haber señales de que estén trabajando en nada nuevo Una pena la verdad En sexta posición os presento Kingdom Otra joyaza pixelar que también tardé en descubrir Porque en cuanto cayó en mis manos me enamoré perdidamente En Kingdom nos ponemos en la piel de un monarca Que ha de proteger su tierra y a sus ciudadanos De una amenaza extraña e incansable Para ello viajaremos a lomos de un caballo Una montura que cambiaremos constantemente en las diferentes entregas de la saga De forma lateral, ¿vale? Pues nos encontramos ante un título de estrategia, gestión y defensa en 2D Donde nos desplazaremos únicamente de izquierda a derecha Levantando muros, torres, defensas Así como granjas, herrerías, mercados En fin, un montón de estructuras Que nos ayudarán a defendernos tanto del enemigo Que nos atacará cada noche por uno u otro lado O ambos a la vez Como del invierno Pues en su entrega más reciente Se incluye un cambio de estaciones que dificultan más la supervivencia Kingdom es una absoluta maravilla De verdad, una experiencia difícil de asimilar Puesto que habremos de morir muchas veces Para entender muchos conceptos del juego Como la mejor estrategia para enfrentar a ciertos enemigos Las mejores monturas NPCs que habremos de rescatar Para poder mejorar algunas torres a un nuevo nivel Estructuras que habremos de mejorar Para poder viajar entre regiones En fin Una serie de elementos que se nos presentarán poco a poco Y solo dominaremos con la experiencia Cuenta con dos secuelas Que expandieron poco a poco la fórmula Y que os darán cientos y cientos de horas de juego De verdad He de decir que fue este juego El que me hizo enamorarme de este género Por lo que en otro vídeo Si queréis Os hablaré de otras joyazas indies de gestión lateral Que también os gustarán Nos acercamos al podio Y toca hablar en quinta posición De uno de los indies más aclamados Por crítica y público Stardew Valley Un simulador de vida y granja Que podemos disfrutar Tanto solos Como con nuestra pareja O amigos Cosa que recomiendo encarecidamente Una maravilla de videojuego Que desarrolló una sola persona Y se ha convertido por méritos propios En una obra maestra del género En el sucesor más digno Del mítico Harvest Moon Uno de esos juegos Que no entienden de discusiones Por gráficos O innovación Que trascienden Tres generaciones de videojuegos Y que puede disfrutar Tanto un niño Como tu abuela de 83 años Stardew Valley es único Vale Y no puedo decir nada Que no sepáis Ni hayáis disfrutado ya En este título Somos un joven granjero Que le damos una granja En un pueblito en las montañas Y a la que tendremos que sacar adelante Cultivando Minando Y vendiendo los productos Que seamos capaces De cosechar Producir O pescar Vegetales Miel Lana Huevos Todo lo que podamos imaginar En una granja En Stardew Valley es posible Tendremos nuestro huerto Pero también establos Podremos cultivar tomates Pero también criar ovejas Vacas Pollitos E incluso dinosaurios Hasta el aspecto social Está muy trabajado en este título Pues podemos hacer misiones De los NPCs del pueblo Como flirtear O incluso casarnos con ellos Este juego De verdad es una maravilla Y todo el mundo debería jugarlo Es uno de esos títulos Que te ayudan a alejarte De tus problemas Y te acercan a un lugar Muy muy cercano A la felicidad El siguiente en este top Tampoco es una sorpresa Para nadie Estoy convencido De que estabais seguros De que lo incluiría Porque es uno de esos juegos A los que sin miedo a equivocarme Se nota que disfruto Como un niño Cada vez que juego Y de hecho Es una de las series Más queridas en este canal Me refiero al mítico Kingdom Rush Posiblemente el mejor juego De defensa de torres Que existe y existirá jamás Desarrollado por un estudio uruguayo Esta saga lleva con nosotros Casi una década Y cuenta con tres secuelas Que nos darán Cientos y cientos de horas De diversión y desafío No os voy a engañar Soy un loco de Kingdom Rush Y no os voy a contar Nada nuevo que no hayáis visto En las diferentes series Que he subido en estos años Al canal Pero para los nuevos en el género Y también en el canal Este precioso indie Es la mezcla perfecta De estrategia y tower defense Nuestro objetivo Es defender el camino real De las zordas enemigas Y para ello Habremos de construir Las torres adecuadas Para los tipos de enemigos Que enfrentaremos Estas estructuras Podremos mejorarlas A medida que consigamos oro Tanto derrotando A nuestros enemigos Como sobreviviendo A las diferentes oleadas De estos Cada vez más Y más difíciles La historia Aunque es lo más secundario De la saga Pues no deja de ser El típico cliché Del malo maloso Que quiere conquistarlo todo Es divertida Y dota de mucho encanto A los héroes y unidades Que estarán bajo nuestro control A día de hoy Me encuentro a la espera Del próximo título De este estudio Legends of Kingdom Rush Que por ahora Solo se encuentra disponible En dispositivos iOS Pero que tarde o temprano También llegará PC Echadle un vistazo a la saga Sedme caso Tenéis totalmente gratis El primer título en Steam Entramos ya en el podio De este top Y la verdad No ha sido nada sencillo Pero el indie Que se lleva la medalla de bronce Es una joyaza Del género survival horror ¿Quién lo diría, eh? Os hablo de Darkwood El primer y único título De un pequeño estudio polaco Llamado Acid Wizard Studio A los que amo Y odio a partes iguales Por haber creado El videojuego de terror Que peor me lo ha hecho pasar En toda mi vida Si señores Darkwood es una experiencia Increíblemente inmersiva Y terrorífica Sobre todo por su maravilloso Uso de la perspectiva Pues nunca sabremos Que tenemos a nuestra espalda Hasta que lo enfrentemos Ya que lo que vemos Ante nosotros Se limita A lo que pueda encuadrarse En la línea de visión De nuestro personaje Una mecánica Que nos hará pasarlo Muy mal En infinidad de ocasiones La ambientación Y sobre todo el sonido También juegan un papel Muy importante Pues es lo que nos ayudará En muchas ocasiones A adivinar Que enemigo Nos estás echando O que situaciones Deberíamos evitar En serio La ambientación En este juego Es una locura Su apartado artístico No se asemeja A nada que haya visto antes Y es precisamente Uno de los elementos Pilares de este juego Y lo que más me atrapó Además de su historia Cruel Despiadada Grotesca Solitaria Estaremos en un mundo Asolado por la oscuridad Donde el día El único momento Que tendremos para explorar Y conocer a los pocos Y diferentes NPCs Será mucho más corto Que la noche Pues en cuanto el sol Cae en el horizonte Habremos de atrincherarnos En nuestro refugio Y sobrevivir a toda costa A los enemigos Que intentarán acabar con nosotros No es uno de esos juegos Que hayas de tomarte Con calma ¿Vale? Pues a medida que los días Se sucedan Más y difícil eventos Nos ocurrirán cada noche Desde extrañas visitas A pesadillas Y criaturas más Y más retorcidas De verdad Darkwood es lo más cercano Al terror más puro Y desconocido Que solo títulos Como Silent Hill Han sido capaces De transmitirme Y bueno Llegados a este punto Creo que no tendréis Muchas dudas Sobre cuáles son Los dos finalistas ¿Verdad? Seguro que os hacéis una idea La medalla de plata Es para Hollow Knight El famoso metroidvania Del Team Cherry Que desafió todo lo establecido Por el género Y lo llevó A un nuevo nivel Este juegazo Ha sabido tomar las riendas De sus predecesores Y ampliar la fórmula A un techo artístico Y de jugabilidad Que otros títulos Solo son capaces De soñar La historia del Caballero Hueco Se centra en Hallownest Un reino asolado Por la infección Una maldición Que quebranta la mente De sus habitantes Haciéndoles perder Completamente la cabeza Poco tengo que añadir Que no sepáis ya De este maravilloso título En serio Un apartado artístico Sencillamente sobresaliente Una jugabilidad perfecta Que responde muy bien A nuestras órdenes Muy presentes A lo largo de toda la historia Como el Castillo Blanco Criaturas y NPC Muy ricos en lore Y llenos de una personalidad única Voces difíciles Y segmentos endiablados En fin Una obra maestra Que ha cautivado El corazón de muchísimos jugadores Y que nunca será olvidada Creo que Hollow Knight Es el metroidvania perfecto Y uno de los mejores títulos Independientes De todas las generaciones Actualmente nos encontramos A la espera de su secuela directa Silkson La cual lleva ya Un par de años anunciada Y de la que Tim Cherry No quiere soltar ni prenda Si no habéis jugado aún A Hollow Knight De verdad No sabéis cuánto os envidio Y el número uno Y como no podía ser de otra manera Mi videojuego indie favorito De todos los tiempos The Binding of Isaac ¿Acaso esperabais otro? No es un secreto para nadie De poco que me conozcas a mí O a este canal Pues este juego lleva con nosotros Casi 500 episodios 500 vídeos publicados De este juegazo Que ha significado para mí Más que cualquier otro Cerca de 900 horas de juego Que tampoco son tantas En comparación a otros títulos También importantes en mi vida Como son World of Warcraft O League of Legends Pero que me ha acompañado A mí y a vosotros Durante cerca de 3 años Que llevamos aquí En este canal Llevo jugando A The Binding of Isaac Desde su versión en Flash La primera de todas Y me ha acompañado En tantos momentos de mi vida Que es simplemente Mi videojuego indie favorito Y es que además Y bajo mi opinión Es el mejor Rocklike de la historia Y un juego Que no deja de crecer Gracias a una comunidad Mother Que incluso nos ha traído Otras joyazas Como el recién estrenado I Rule El Tower Defense Que combina a Isaac Con plantas versus zombies Y es que cuando la comunidad Dama un juego Las posibilidades son infinitas No os voy a contar Mucho más acerca de este juego Sería como Llover sobre mojado Así que solo os voy a instar Aquellos que casualmente Estéis viendo este vídeo Y no lo hayáis jugado todavía Que lo hagáis Quizá las primeras runes Os resulten duras ¿Vale? Pero veréis como poco a poco Os iréis sumergiendo En la triste Pero hermosa historia De este pequeñajo Al que su mamá No le tiene mucha estima Si os gustan los Rocklikes Aquí tenéis al rey En fin Aquí tenéis mi top 10 De videojuegos indies favoritos Me he dejado muchos En el tintero Pues ha sido difícil Elegir solo 10 Y más todavía Ordenarlos de menos a más Pero no quiero acabar este vídeo Sin antes hacer 5 menciones especiales A otros indies Que estuvieron muy Pero que muy cerca De entrar en esta lista Ring of Pain Un Rocklike RPG Con una jugabilidad única Centrada en la toma de decisiones Y la superación De diferentes niveles Que se estructuran En una serie de cartas Dentro de un círculo ¿Qué cartas quieres enfrentar? ¿De cuáles quieres pasar? ¿Tomas el botín o lo dejas? ¿Qué camino vas a escoger? En fin Un juegazo que también He descubierto tarde Pero que me tiene muy Muy viciado Black Mesa El remake del clásico Y mítico Half-Life Desarrollado por un grupo de fans Y hecho oficial Por la propia Valve Este remake Trae de vuelta a la vida A uno de los mejores Y más influyentes First Person Shooters De la historia Con un apartado gráfico Renovado Y nuevo contenido Una joyita Que si sois fans Del señor Hombre Libre Y su palanca de hierro Deberíais jugar Little Nightmares O esta aventura de terror Me cautivó Desde un primer momento Desde que nos ponemos A los mandos de una extraña niña Con un chubasquero amarillo A la que habremos de ayudar A escapar de un extraño navío Cargado de seres grotescos Que la quieren devorar De las aventuras de terror Más originales Y mejor ambientadas Que encontraréis Joyita Little Nightmares Gris Sencillamente uno de los indies Más hermosos Y que más me han tocado el corazón En toda mi vida Una aventura corta Pero tan fuerte emocionalmente Que te cambiará por dentro De verdad Pues aborda temas tan duros Como la depresión Y la pérdida Gris es arte Vale Es una experiencia inolvidable Y por último League of Legends Si Aunque no lo creáis El LoL es un videojuego indie Y posiblemente el juego Al que más horas y esfuerzo He dedicado en toda mi vida Pues durante años Fue mi medio de vida A través de mi otro canal de Youtube Y mis directos en Twitch No me avergüenzo para nada Me encanta League of Legends En fin amigos Eso es todo por hoy Este ha sido un top Bastante difícil de hacer Y por ello me encantaría Os pido Que le dejarais un pedazo de like Vale Y que no os vayáis Sin antes dejarme en la caja de comentarios Cuál es vuestro top 3 Vuestro top 5 O incluso vuestro top 10 De videojuegos indie favoritos Vale Me encantaría saber Cuáles son esos juegos Que os han cambiado la vida Espero que hayáis disfrutado del video Compartidlo con algún amigo si queréis Suscríbete al canal si no lo estás Sígueme en mis redes sociales En fin Nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal!